La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta el valor del mes. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene la sociedad. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas. La innovación es consecuencia del trabajo permanente y creativo de las personas que buscan ser cada vez mejor. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas, forma parte de ellas.